Toda la provincia pasa a nivel 2 de alerta al subir los distritos sanitarios de Condado y Sierra. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro informativo Más Noticias en Más TV Huelva. En esta noche de jueves, día 29 de julio, además de esta primera información, tenemos otras noticias que contarles. Cerrado temporalmente el Ayuntamiento de Cañaveral de León por el positivo de uno de sus trabajadores. La XXVIII Muestra de Música Antigua, Castillo de Aracena, abrirá sus puertas el próximo miércoles 4 de agosto. Argentina ofrecerá un concierto en Cumbres Mayores el 7 de agosto. Amplio y variado programa de actividades en verano en Almonasterla Real. Estos son los titulares del día de hoy. Comenzamos. Y antes de ampliarles la información del día de hoy, pasamos a contarles esos datos acumulados, remitidos al Ministerio de Sanidad por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en cuanto a contagios por COVID-19 en nuestra comunidad autónoma. Andalucía suma 4.893 nuevos contagios por COVID-19 en estas últimas 24 horas, siendo ya un total de 701.474 en el total de la crisis sanitaria. Estas últimas 24 horas han dejado además 113 nuevas hospitalizaciones en nuestra comunidad autónoma, de las que nueve se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Asimismo, 13 personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad en esta última jornada, sumándose a las 10.343 en el total de la crisis sanitaria. Por contra, 1.762 personas se han recuperado de esta enfermedad en nuestra comunidad autónoma en las últimas 24 horas. Nos trasladamos ahora hasta nuestra provincia. Huelva ha sumado 283 nuevos contagios por COVID-19 en estas últimas 24 horas, siendo ya 38.018 en el total de la crisis sanitaria. Se han sumado en esta última jornada además seis nuevas hospitalizaciones, siendo la presión hospitalaria actual en nuestra provincia de 50 hospitalizaciones, nueve de ellas en la unidad de cuidados intensivos, en una jornada en la que de nuevo no se han decretado decesos a causa de esta enfermedad. Así se han sumado 66 personas recuperadas de COVID-19 en nuestra provincia en esta última jornada. Toda la provincia de Huelva se encuentra en nivel 2 de alerta después de que el Distrito Sanitario Condado Campiña suba de nivel, al igual que el de Sierra de Huelva, Andévalo Central, mientras que el Distrito Huelva Costa se mantiene igual que la semana pasada en nivel 2. Por ello, todo el territorio nubense ha pasado este segundo índice al subir su tasa de incidencia de manera considerable. El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de la provincia de Huelva ha tomado la determinación tras el correspondiente análisis de la situación de que la provincia al completo pase al nivel 2 de alerta sanitaria. De este modo, el Distrito Sanitario Huelva Costa sigue en nivel 2, mientras que los otros dos suben del nivel 1 al nivel 2. Presidido por la delegada territorial, Manuela Caro, y tras reunirse por vía telemática, el mencionado comité ha analizado los datos epidemiológicos en sus respectivos ámbitos de actuación. Así, los municipios de la provincia de Huelva, que se encuentran con una tasa superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, son Beas, Cortelazor, Cumbres Mayores y Encinasola. No obstante, al tener todos ellos una población inferior a 5.000 habitantes, se ha realizado una evaluación específica y se excepcionan de medidas adicionales. No hay, por tanto, ninguna localidad de la provincia con propuestas de restricciones. El Ayuntamiento de Cañaveral de León se encuentra cerrado de forma provisional por el positivo de uno de sus trabajadores, según han informado desde el propio consistorio. Desde el Ayuntamiento de Cañaveral de León han indicado que una de las personas que trabaja en el consistorio comunicó el pasado martes que había dado positivo por COVID-19, por lo que se activó el protocolo. Como medida de precaución estos días, el Ayuntamiento estará cerrado hasta realizar las tareas de desinfección de los espacios y que los rastreadores llamen a los contactos estrechos para realizarles los test. Afortunadamente, dado que se aplican con rigor las medidas establecidas, solo tres personas que trabajan en el Ayuntamiento se consideran contacto estrecho. Asimismo, de acuerdo con las indicaciones recibidas, las personas que son contacto estrecho y han completado la pauta de la vacuna frente al COVID-19 no tienen que guardar la cuarentena si no presentan síntomas. Finalmente, han hecho un llamamiento a la calma y a la responsabilidad, toda vez que han remarcado que es imprescindible cumplir con las indicaciones dadas por las autoridades sanitarias frente al virus y evitar cualquier conducta de riesgo. La Muestra de Música Antigua Castillo de Aracena celebra este año su vigésimo octava edición en una serie de conciertos distribuidos por diferentes lugares emblemáticos de la localidad y siguiendo todas las medidas de seguridad frente al COVID-19. El alcalde de Aracena y el director artístico de la Muestra de Música Antigua Castillo de Aracena han presentado en rueda de prensa en el Ayuntamiento el programa y detalles de la vigésimo octava edición de este evento musical que se celebrará entre los días 4 y 8 de agosto. La muestra es ya un patrimonio de Aracena que tiene entre sus objetivos poner en valor el patrimonio histórico del municipio, en este caso el Castillo de Aracena. Desde el Ayuntamiento de Aracena se ha apostado por la continuidad de la música antigua, se hizo el año pasado y se ha hecho este, lógicamente adaptándonos a estas circunstancias, tanto en lo que se refiere al presupuesto de la misma, como obviamente también en lo que concierne al estricto cumplimiento de las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias, de tal forma que el disfrute de la cultura, y en este caso de la cultura con mayúsculas, pueda hacerse de una forma segura. Principios de honestidad y calidad son señas de identidad de esta muestra, que sitúa Aracena en el mapa de la música antigua en nuestro país, de cara a la formación y promoción de nuevos profesionales en esta materia. De hecho, este año vuelve a combinar en la programación los conciertos y los cursos. El alcalde además ha hecho un agradecimiento especial a todas las entidades y personas que acompañan al Ayuntamiento en este proyecto. En este año, una vez más, conseguimos que se puedan combinar en la programación tanto lo que son los conciertos que se van a desarrollar a lo largo de estos días, como también los cursos que se han programado y que han sido prácticamente desde el inicio de este certamen y con algún año en donde no fue posible, pero también una seña de identidad. Creemos que es también importante porque sitúa Aracena en el mapa de la música antigua de nuestro país, de cara a la formación y a la promoción de nuevos profesionales en esta materia. Esta edición se volverá a inaugurar la muestra con un concierto de música andalusí en el Parque Municipal Arias Montano. El segundo y principal escenario será la iglesia prioral del castillo, donde el contratenor José Hernández Pastor y su canto Gregoriano Acapela llegará el jueves 5 de agosto bajo el título En alas del espíritu, música para voz y silencio. El viernes día 6, Ensemble Alfonsí, dirigido por J. Martínez, mostrará los instrumentos musicales representados en los códices de Alfonso X para aloar a Santa María. El sábado 7 será el turno de los profesores de los cursos de la muestra y el alumnado de ambos cursos ofrecerá un concierto el día 8, la iglesia de Santo Domingo. Clausurarán la muestra el domingo día 8, la gran soprano argentina María Cristina Quier y el violista Ariel Abramovich. Con este planteamiento vamos a tener una programación variada y de calidad, como intentamos que sea cada año, en el que estén representadas todas las épocas históricas y en la que podamos disfrutar de diversos estilos interpretativos y estéticos que vienen de la mano de primeras figuras a nivel nacional y a nivel mundial también. El director de la muestra ha hecho un llamamiento a la población para que sigan contribuyendo a que la muestra de música antigua de Aracena siga siendo un referente. Sobre todo hacer un llamamiento al pueblo de Aracena, a nuestros ciudadanos y ciudadanas, que en los últimos años han evidenciado una tendencia a subir al castillo, a formar parte de este festival. El año pasado, como he dicho, se agotaron prácticamente las entradas en todos los conciertos y el público de Aracena es muy importante que haga esta muestra, que tiene ya 28 ediciones como suya y es realmente a quien estamos esperando ahí arriba y no dudo que este año, con todas las medidas que vamos a poner en práctica, también vamos a contar con su presencia. Todos los conciertos serán a las 9 de la noche. Las invitaciones para el concierto inaugural se distribuirán en la oficina del Teatro Sierra de Aracena desde el día 2 de agosto para el resto de conciertos, entradas y abonos entre www.aracena.es o en la oficina del teatro desde el 2 de agosto o una hora antes de los conciertos en taquilla. Cumbre Mayores acogerá el próximo 7 de agosto a su embajadora, la artista argentina, en un concierto que se llevará a cabo en el castillo de la localidad bajo las medidas de seguridad y higiene frente al COVID-19. La artista argentina deleitará a vecinos y visitantes con un concierto el próximo sábado día 7 de agosto en Cumbres Mayores, en un lugar emblemático de la localidad, como es su castillo Fortaleza. El concierto nace y surge porque Argentina, en la última feria gastronómica, cultural, saborea Cumbres Mayores, fue nuestra madrina de honor de la ración de jamón ibérico de bellota más grande del mundo y, a su vez, nuestra embajadora durante todo ese año de los productos y de la localidad en sí de Cumbres Mayores. Y la verdad que estamos muy entusiasmados y demás porque una artista de esta categoría, la verdad que merece realizar un concierto de bastante envergadura y también, pues, lógicamente para la ocasión no podía ser otro el escenario que el castillo Fortaleza de Sancho IV, ya que, además de ser uno de los monumentos principales de nuestra localidad, pues también es uno de los primeros monumentos nacionales de la provincia de Huelva. La que ha sido embajadora de Cumbres Mayores y madrina de la ración de jamón ibérico más grande del mundo, está entusiasmada con poder actuar en esta localidad serrana. El ayuntamiento, además, ha trasladado la buena acogida que está teniendo la venta de entradas para el espectáculo. Ella está muy ilusionada de llevar a cabo este concierto en nuestra localidad, de retomar lo que en su día, pues, se quedó pendiente. Están a la venta 418 localidades, unas 100 aquí disponibles en el Ayuntamiento de Cumbres Mayores y el resto, pues, por internet. La verdad que se están vendiendo. Desde el Ayuntamiento de Cumbres Mayores han hecho una invitación a la población, tanto a vecinos como a visitantes, para adquirir su entrada y asistir a un concierto único en el que el artista ofrecerá un espectáculo sin igual en un entorno idílico. Pues yo animo a toda la ciudadanía que tenga en mente o que le guste Argentina, o que también, pues, lógicamente, quiera pasar una agradable noche aquí en Cumbres Mayores, en un marco idílico como es el Castillo Fortaleza de Sancho IV, para que se animen y compren lo más rápidamente posible las entradas, para ver hasta artistas de gran bagaje y, a su vez, pues, de tanta notoriedad y profesionalidad en la provincia de Huelva, que está triunfando en ciudades muy importantes como Valencia, Sevilla, en teatros, a nivel nacional de gran prestigio, para que, pues, bueno, pues, se hagan eco de que va a venir a actuar aquí a Cumbres Mayores y de que tenemos una oportunidad única para que vengan y disfruten esa noche de su cante y también del entorno de nuestro pueblo. Las entradas para el concierto pueden adquirirse en momoticket.com y en el Ayuntamiento de Cumbres Mayores, hasta agotar las 418 localidades disponibles. Almonaster en la Real vivirá un verano repleto de cultura enfocada a todos los públicos que ya ha comenzado en el mes de julio y continuará también en el próximo mes de agosto. El Ayuntamiento de Almonaster en la Real ha diseñado un amplio y variado programa de actividades bajo el nombre Verano Cultural 2021, dirigido a todos los públicos y edades del municipio. El objetivo de esta iniciativa es acercar la cultura a todos los vecinos en un año en el que la pandemia obliga a suspender las fiestas patronales. Todos los años, desde el Ayuntamiento, desde el área de Cultura, organizamos una serie de actividades para la Semana Cultural y este año, debido a la pandemia, se han suspendido las fiestas patronales y hemos decidido organizar actividades durante todo el verano, de ahí que llamemos el verano cultural del Monaster. Lo que hemos hecho es organizar actividades que coincidan con esas fiestas patronales de nuestro municipio. Tenemos actividades para todos los públicos, tenemos bandas de música y actividades también para los más pequeños y no tan pequeños como unas mesas de juego. Las actividades, que están teniendo una magnífica acogida entre los vecinos de Almonaster en la Real, se están desarrollando siguiendo todos los protocolos que marca la actual crisis sanitaria. La verdad es que está teniendo muy buena acogida entre nuestros vecinos, con bastante público, pero siempre, por supuesto, cumpliendo las medidas sanitarias. Verano cultural 2021 se desarrolla desde principios del mes de julio y continuará también durante todo el mes de agosto y la primera semana de septiembre. Las actividades contemplan conciertos de música a cargo de distintas bandas y grupos, cuentacuentos y juegos para los más pequeños, teatro y espectáculos a caballo, entre otros. Pues el objetivo de ver con estas actividades es acercar la cultura a todo el municipio y, como os he comentado, pues tenemos todo tipo de actividades de música, flamenco, teatro, espectáculo de ecuestre, entre otros. Desde el Ayuntamiento de Almonaster en la Real invitan a todos los vecinos a que sigan participando en esta programación cultural y asistan a las múltiples actividades que se han diseñado para estos meses de verano. Desde aquí invitar a todos nuestros vecinos y a nuestros visitantes a que participen, a que asistan a todos los actos programados por el Ayuntamiento, pero siempre, como no, cumpliendo todas las medidas sanitarias que tenemos impuestas debido a esta pandemia que estamos sufriendo. También habrá espacios en esta programación para las exposiciones, como la de pintura de Antonio Claudio Reiniero, vecino del municipio, la de oficios antiguos a cargo de Eugenio Granado. Ambas inaugurarán el próximo día 5 de agosto en el Salón Blas Infante. Les contamos además las previsiones meteorológicas de cara a los próximos días en nuestra provincia nubense. Un mapa provincial que comienza el viernes con cielos despejados con temperaturas, además que marcarán los 35 grados de máxima y los 17 grados de mínima. Con respecto al fin de semana, el sábado, tendremos de nuevo cielos despejados con temperaturas en descenso, con 11 grados de mínima y con 32 grados de máxima. Y ya en la jornada del domingo comenzaremos a ver algunas nubes que se irán disipando a lo largo de la jornada. Con respecto a la próxima semana, el próximo lunes, tendremos cielos mucho más cubiertos, sobre todo en la zona centro y en la zona norte de la provincia, tendremos temperaturas que oscilarán entre los 29 grados de máxima y los 12 grados de mínima. Algunas nubes que seguirán además en la jornada del martes con 31 grados de máxima y con 11 grados de mínima. Y ya en la jornada del miércoles con 10 grados de mínima, 32 grados de máxima. Volvemos a esos cielos despejados a los que nos tiene acostumbrados este verano. Y esta testista lleva el surrealismo a Instagram con su increíble talento para camuflarse en el entorno a través del maquillaje. Lo descubrimos a través de este vídeo final. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!